Lourdes Pérez, de 62 años, y sus dos hijos, Xiomara y Augusto Pérez, de 44 y 35 años, respectivamente, fallecieron ayer mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Francisco Moscoso Puello. Los tres vivían en la calle 15 del barrio, 27 de febrero, en la capital. Según sus familiares, acostumbraban a tomar bebidas alcohólicas artesanales. Porque uno mucho que le vivía diciendo, dejen esa bebida que está haciendo daño, está haciendo daño, está matando, está matando más que el COVID. El clare es el que está matando, eso fue lo que ellos me vieron, clare los tres. En el callejón El Hoyo, del barrio 27 de febrero, lamentan el fallecimiento de los tres miembros de una familia. Giselle Rosario narró cómo encontraron a la señora y al hijo de esta en un callejón de la vivienda. Cuando nosotros bajamos ayer en la tarde, que encontramos al hijo de ella, a Sergio Augusto, que estaba aquí tirado en el suelo, ahí, en un charco de agua, que nada me decía, échame agua, déme agua, déme agua. Y él estaba aquí, cuando yo le hablé, que le dije, ven párate, él no me estaba mirando, yo no sabía que él había hasta perdido la visión. Yo mismo ayer pedí con el sobrino mío, aquí y en mi casa, le dije, no te pongas a beber, porque tú sabes la situación que está de mano mía. Yo le aconsejo a la gente que no beba ese ron, que está matando a la gente, mira, se me fue mi familia. Elsa Colón, jefa del servicio de emergencia del hospital Francisco Muscozo Pueyo, explicó la condición en que llegaron los pacientes al centro de salud. Llegaron en fase crítica, desaturando, alteración de la conciencia, niveles tensionales muy bajos. El especialista en medicina dijo que tan solo un trago de licor adulterado puede ser fatal u ocasionar graves escuelas. Según las estadísticas, solo sobreviven cuatro de cada diez. Los pacientes que se han recuperado han tenido pérdida parcial de la visión y secuelas gastrointestinales. Los mismos se han enviado con seguimiento derivado a la consulta de oftalmología y de gastroenterología para un seguimiento mucho más directo, para ver si pueden volver a recuperar la visión y la mejora del cuadro gastrointestinal. Con estas tres muertes aumentarían a 203 los fallecidos y 329 los intoxicados por consumir alcohol adulterado con metanol. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas. ¡Gracias!